Hola, hola pequeñitas, ¿cómo se encuentran? Bueno, vamos a trabajar en nuestro programita de Paint y vamos a realizar el siguiente ejercicio, ajá, utilizando las herramientas formas, colores y relleno. Pero vamos a trazar en tres tamaños diferentes. Grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño, ¿sí? Tres tamaños diferentes. Y lo primero que debo hacer es colocar la mano correctamente. Si usted utiliza la manito derecha, coloque de esta forma. O si utiliza la manito izquierda, coloque de esta forma. Ya sea manito derecha o mano izquierda. Tomamos en cuenta siempre el clic izquierdo. Ajá, mire, yo le pinté de color amarillo el clic izquierdo. Ajá, listo, ya está. Ahora sí voy a utilizar las herramientas formas en mi hojita de Paint. Y recuerde que al aplastar aquí, mire, al aplastar aquí, donde estoy señalando con la flechita, mire, al aplastar justo ahí en esa pestañita, va a aparecer más formas. A ver, voy a dirigirme a mi hojita de Paint. Aplasto justo en esa pestañita. Ah, ya está. Tengo todas las formas. Voy a elegir el círculo, colorcito azul, ¿ya? Y voy a ubicarme desde acá, aplasto, el clic izquierdo y muevo el mouse. Muevo, 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 muevo y suelto, ¿ya? Ahora, otra vez, debajo, aplasto, muevo, 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 suelto. Otra vez, aplasto, muevo, muevo, muevo y suelto, ¿ya? Ahora voy a elegir otra forma. Clic, ajá, recuerde, lo primero que estoy haciendo es elegir la herramienta forma, cualquier herramienta forma, ¿sí? Y estoy eligiendo el color, ¿de acuerdo? Si usted elige el color, se cambia aquí. Automáticamente, el color que usted elige, se va a cambiar justo aquí donde le estoy señalando con la flechita, ¿sí? ¿Listo? Continuamos. Muy bien, voy a elegir el rectángulo, voy a elegir colorcito verde y voy a dibujar por acá, a ver, aplasto, aplasto, el clic izquierdo y muevo el mouse. Muevo, muevo, muevo y suelto. Ya está. Otra vez, debajo, aplasto, muevo, 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 muevo. ¡Uy! Se me hizo gigante esta forma. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Si está muy grande, puede usted, mientras esté la liñita entrecortada alrededor de la forma, desde la esquinita, puede aplastar con el clic izquierdo y moverlo para que esté más pequeño. ¿Sí? Listo, ya está. Y también, mientras esté la liñita entrecortada, aplasta en la mitad de la forma y puede mover. ¿De acuerdo? Listo. Muevo, muevo, muevo y suelto. Ya está. Voy a elegir otra forma, por ejemplo, aplasto en el corazón con colorcito rosado. Clic, ya está. Aplasto, aplasto, aplasto y muevo, muevo, suelto. ¿Ya? Recuerde que mientras esté la liña entrecortada, puede mover la forma. Ajá, yo le voy a ubicar por acá. ¿Sí? Recuerde, al dibujar, está la línea entrecortada que puede usted aplastar en la mitad de la forma y mover. Y también puede cambiar el tamaño aplastando en la esquinita de esa línea entrecortada. Ajá, podemos estirarle para que esté más grande o hacerlo más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a dibujar de esta forma. Y la última figura, voy a elegir la flechita que está acá con colorcito tomate. Aplasto, muevo, muevo, muevo y ya está. ¿Ya? Otra vez, otro tamaño, mediano y una pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ya está. Muy bien. Y vamos a elegir otra herramienta. Por ejemplo, a ver, déjeme ver por acá. Ah, tengo que elegir el relleno de color. Ese que está con el dibujito de un botecito de pintura. El relleno de color. Y también elijo el color que necesito. ¿Sí? Relleno de color y el color que necesito para mi forma. Entonces, a ver, ¿dónde está el relleno? Ah, ya encontré. Está al lado del lápiz aplasto. Y enseguida voy a buscar el color para la bombita que tengo aquí o el círculo. Ajá, el mismo color. ¿Listo? Aplasto, ya está. Aplasto, aplasto. Ahora, para el rectángulo, un verde, verde, clic, dentro de la forma, ¿sí? Un rosado para el corazón. Aplasto en el medio de la figurita, ¿de acuerdo? En el medio de la forma. En este caso, ya me falta la última. Ajá. En el medio de la forma tiene que aplastar. Ajá, mire cómo está el botecito de pintura. Clic. Pero, si por si acaso usted aplasta y aplasta afuera de la forma, se pintó toda la hoja, ¿ya? Si le pasa algo de esta forma y quiere borrar, lo que puede hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ver. Puede elegir la herramienta... Ajá, mire esas flechitas. Tiene una flechita hacia la izquierda y otra flechita hacia la derecha. La que está hacia la izquierda es para deshacer lo que usted hizo. Y la que está a la derecha es para rehacer lo que usted ya tenía realizado. Ajá. En este caso, voy a utilizar la que está hacia la izquierda. A ver, vamos a ver dónde está. Ah, esa flechita está acá arriba. Mire dónde estoy moviendo el mouse. Mire. Acá aplasto. Ah, ya. Voy a aplastar otra vez. Ay, se borra lo que hice. Mire, mire. Se borra lo que hice. ¿Ya? Mire. Ajá. Ahora, voy a aplastar la flechita que está hacia la derecha. Aplasto. Ah, estoy recuperando lo que hice. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y si aplasto de más, se pinta toda la hoja. Voy a aplastar la flechita hacia la izquierda. Clic. Listo. Le voy a dejar hasta ahí. Muy bien. Si usted ya termina su trabajo, recuerde decirle, papi, mami, ya terminé mi trabajito, para que le tomen una fotito o una captura de pantalla y envían a la plataforma. ¿Sí? Listo. De acuerdo, pequeñitas, ese trabajo debe entregar el día de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós, adiós. Bye, bye.